¡Ah, mi amor! ¿Qué vamos a hacer con el tema del seguro? No lo hemos solucionado. Sí, lo siento, Martin. Bueno, ya veremos. Bueno, no importa. En todo caso, hoy tenemos otras cosas que hacer. ¿No íbamos a cambiar las habitaciones de puesto? ¿Es verdad, Martin? Bueno, me encargo de eso. Claudia, no te preocupes. ¡Hana! ¡Buenos días! ¿Qué haces? ¡Hola, papá! Estoy jugando con Pía. ¡Yo no veo a Pía! ¡Pía es mi nuevo conejito! ¡Hana! Es que vamos a cambiar las habitaciones de puesto. ¿Me ayudarías con eso? Sí, papá, por supuesto. ¿Puedo despertar a Emma y a Julian? Sí. ¡Emma! ¡Dispiértate! Vamos a cambiar las habitaciones de puesto. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál habitación me van a dar? ¡Yupi! Voy a ganarme tu habitación. ¡Ay, sí, me van a dar esta habitación! ¡Entonces ya sé dónde voy a acomodar todas las cuchas! ¡Es grande! ¡Ah, está bien! De todas formas, despertemos a Julian. ¡Julian! ¡Julian, mi niño, despiértate! ¡Ay, papá! ¡Cinco minutos más! ¡Julian, despiértate! ¿Y qué haces durmiendo ahí en el piso? ¡Ay, papá! Ayer estaba tan cansado que no pude subir, así que dormí en el piso. ¡Ay, Julian! ¡Levántate! ¡Vamos a hacer el cambio de habitaciones! ¡Ah, veo que Emma ya está parada en la habitación de Hannah! Bueno, está bien, ya sé que no me va a tocar esa. ¡Julian, levántate! ¡Vamos a hablar todos juntos! A ver, Emma. Quiero decirte algo, pero no vas a llorar, ¿ok? ¡Está bien, papá! Bueno, ¿qué tal si tú tomas la habitación de Julian y Julian toma la habitación de Hannah? Pero, Emma, esa habitación tiene dos ventanas. ¡Yupi! ¡Entonces sí la quiero! ¡Esa es mejor! ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Entonces sí me van a dar la habitación de Hannah? ¡Qué bien! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Perfecto! Ahora todos están felices. Empecemos con el cambio de las cosas. Todos tienen que ayudar. Empecemos a cambiar las cosas de Julian. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo ayudo con el balón! Bueno, aquí lo vamos. De una vez, movamos todo. ¡Yujú! ¡Estás listo! ¡Qué bien! Ahora salgan todos de mi habitación. ¡Es mía! ¡No, no, 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 jovencito. No hemos terminado. Ahora hay que cambiar las cosas de Emma. ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Permiso a todos! ¡Va mi coche! Permiso, papá. ¡Quítate del camino! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Esta es mi nueva habitación! Es igual a la de antes, pero más grande. Emma, ahora somos vecinos. ¡Reales! ¡Vecinos de verdad! ¡Ay, sí! ¡Jolian! ¡Deberíamos tener un teléfono! ¡Ah! ¡Está bien, Emma! ¡Pero tú solo puedes llamar a veces! ¡Hey! ¡Qué bien quedó! ¡Hey! ¡Qué bien les quedó! ¡Me agrada muchísimo la nueva distribución! ¡Qué bien! ¡Los felicito por sus nuevas habitaciones! Martín, ahora tenemos un montón de espacio aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Mi amor! ¡Ya me conoces!